Periódico Frontera te invita a la gran carrera 5 kilómetros de aniversario Frontera este sábado 29 de julio. Hora de la salida será a las 8 de la mañana, salida y meta frente a las instalaciones de Periódico Frontera ubicado en la vía rápida Poniente. Podrán participar todos los atletas que así lo deseen del estado y fuera de él. Las inscripciones se podrán llevar a cabo en la oficina matriz del Periódico Frontera, o bien al teléfono 622-9900. No hay costo de inscripción, siendo la fecha límite viernes 28 de julio en Periódico Frontera. Y el mismo sábado 29 de julio, de 6 de la mañana a 7.30 am. El primer lugar absoluto, varonil y femenil, se llevará una pantalla LED. Primer lugar de cada categoría, mil pesos. Segundo lugar, 500 pesos. Y tercer lugar, 300 pesos. Además, 8 premios de mil pesos en efectivo serán rifados con tu número de corredor entre todos los participantes y premios sorpresas de los patrocinadores. ¡Te esperamos!